15 años en la radio juntos Ah, yo pensé que vos pensás que no tenías 15 años No, yo con vos 15 años juntos, Guillermo 15 años Qué lindo Y realmente momentos inolvidables Cosas lindas, cosas feas, cosas malas, cosas hermosas, cosas regulares Pasó absolutamente de todo Vos sos testigo de una buena parte de mi vida, esos 15 años Yo de vos nada, absolutamente nada No, 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 pero ¿Cómo me presentabas habitualmente? Y ahora Guillermo Willy Blanc y el mundo del espectáculo Y ahí aparecía Guillermo y me hacía cada lío Armábamos Te acordás que me hacías lío, ¿no? Sí, sí, sí Un día Alejandro Romay me dice ¿Quién es ese tipo que está con vos haciendo espectáculo? Habías dicho alguna cosa, no recuerdo qué Pero Romay, después me quería contratar él Sí, totalmente Dijo que era lo más parecido a él cuando era joven Bueno, justamente a raíz de eso que te quiso contratar Pero había otro querido amigo mío que también sumó ahora, ha sido amigo tuyo Que un día me dijo, yo no quiero matar a Blanc ¿Quién es? Horacio Horacio Guaraní No sé qué habías dicho de Guaraní No, Guaraní tuvo una operación de garganta y parecía que no iba Yo sabía, pero no quería decirlo No lo quería decir Bueno ¿Qué dijiste de la garganta? No, era difícil que vuelva a cantar Y sigo cantando Pero ¿qué le pasa a ese tipo? Decía Pero bueno, esa es la parte mía Ahora vamos a la parte tuya No, a la parte mía es muy lunga Mirá Vos sos testigo de una parte de mi vida realmente muy importante en muchos sentidos Por lo bueno, lo malo, lo regular, lo malo, lo buenísimo y lo ultra malo Conocí momentos muy lindos Y momentos muy feos Y voy a hacer un recuento con nombres propios A ver A ver Te conocí, creo que con Lali Fabro Lali, sí Una de las mujeres más bellas que había en Buenos Aires Hermosísima Una morocha espectacular Remarco lo de morocha porque todo el mundo me identifica con rubias No, no Porque morocha eran dos rubias Sí, pero esta morocha valía por dos rubias Esta morocha hermosísima, hermosísima La recuerdo con muchísimo cariño, nunca más la vi Hace un montón de años Bueno, desapareció, no era del medio Total, no era del medio Prácticamente se incorporó al medio el tiempo que estuvo con vos Después desapareció Exactamente Después de Lali vino Sandrita Sandrita, sí También la recuerdo con mucho cariño De Río Gallegos De Río Gallegos Creo que había una diferencia de 40 años entre ustedes Y bastante, si no sé cuánto Más o menos, ¿no? Siempre las mujeres que estuvieron conmigo fueron bastante menores que yo Sandra fue Aún cuando yo era joven, ¿eh? Fue de todas las que tuviste Yo lo digo en todos lados La que más quise Yo, particularmente Me caía muy bien Sí, sí, era muy simpática Muy amable, amorosa Muy agradable Realmente Sandra también tuvo sus cosas Bueno, problemas como todo el mundo Sí, bueno Tuvimos Pero llegó a extremos a veces ilimitados Hace unos pocos días me llamó Me comuniqué con ella Mirá que bien Pero me pidió una aclaración y se la di Me parece bien Sobre alguien que... Todavía sigue pidiendo aclaraciones Santita Mirá que pasaron años Y después vino Creo que la tormenta más grande Que atravesaste Entre otras El viento sonda Vino de Quilmes Silvia Zuller No, de Quilmes, ¿no? De Voto Sí, bueno Pero ella había estado Era... Ah, estaba en pareja con un médico de Quilmes ¿No sabés dónde nació? En Quilmes nació Claro, está ¿Sabés? Se mayor que él Increíble Bueno Este... Y recuerdo una anécdota Que por primera vez voy a contar A ver, a ver, a ver Y sí, hacíamos el programa en Radio Belgrano Emisora de Alejandro Romay Exactamente Frente al Tortoni Era habitual salir de la radio Y ir a tomar algo al Tortoni al mediodía Tal cual Era casi un clásico En la calle Rivadavia Un día me dijo Soldán Vení, los dos solos esta vez Porque a veces venían otros compañeros Sí, sí, claro Me pide 150 mil pesos Que era una fortuna Por callarse la boca Hacer silencio Y yo te dije Afectuosamente Dáselos El silencio Es lo más caro de comprar Le dijiste No, yo no le voy a dar nada Estabas enojadísimo Te juro que no recuerdo absolutamente nada Bueno, yo sí Este... Cree en mi memoria No tenés más memoria que yo No, no Y después se armó todo Lo que se armó Y a mí lo que más me dolió De esta mujer Y te lo digo cara a cara Silvio Fue que atacó a tu mamá A quien yo adoraba A Tita Corazón Mucha gente no lo hablaba A mi vieja divina Quien la conoce a Tita Sabía que lo que decía esta mujer Era un desastre realmente Por no decir otros términos Pero bueno Qué buena anfitriona que era mi vieja La gente que llegaba la recibía tan pero también Espectacular, no, no Cuando... El licorcito, la cosita No, no, no Te recibía Y si estaba sin comerte hacía comida Pero no solo No solo que te recibía con cositas Sino que te daba mucho afecto Sí, totalmente Y escuchaba Sí, totalmente Llegábamos todos a tu casa Era una buena consejera Excelente Me encantaba hablar con ella Me encantaba hablar con ella Sí, sí Este... Y sabía de los diez comensales que podía haber en el quincho de Silvio Soldán Que ahora está otro paralelo de Seiza Pero no importa eso Este... Sabía que le gustaba a cada uno Y le preparaba A mí me preparaba una ensalada especial para Guillermito Decía Y esas cosas uno las recibe con cariño Cuántos asados comís en mi casa Por eso, cuando lo veía Cuando veía a esta señora diciendo esas cosas de Tita Me dolía en el alma Porque yo sabía de quién se trataba Y además había un tema casi gremial político Que la salvó el apodo de la Revolución Libertadora Cuando fueron a buscarla y buscaban a una delegada gremial Ah, sí La mamá de Silvio se llamaba Genoveva Y preguntaban por Genoveva Y en el barrio nadie la conocía Era Tita Era Tita Se salvó por eso porque le iban a meter presa Claro, porque mamá y papá eran profundamente peronistas Y en plena Revolución Libertadora Como mis viejos Especialmente mamá habla mucho de la política Que eso que Este era la... Y bueno, fueron un día Alcanzaron a enterrar los libros Todo lo que tenían en el fondo, viste Y no encontraron nada, gracias a Dios No pasó nada Pero además Después vino una de las terribles cosas que pasaste Que fue... Perdón, perdón Antes que siga Con respecto a eso De las cosas que decía Que es cierto que decía cosas terroríficas Aún en los peores momentos Ella seguía yendo a visitar a mamá Tocaba el timbre Mamá la recibía y le llevaba regalitos Y qué sé lo que Un día mamá le dijo Escuchame ¿Por qué hablas tan mal de mí y de mi hijo En la televisión, en los medios, en las revistas, en los diarios? Porque me pagan muy bien Dice, gano mucho dinero con eso Ahí está justificado ¿Por qué lo hacía? Claro, porque Tita me contaba Era negocio El otro día vino a tomar el té Silvia Y usted la recibió ¿Y por qué no? Me dice Sí, sí Porque además dice Mamá era ante rencora Te odio Además decía tu mamá Es la madre de mi nieto Por Cristian Totalmente Claro Pero después de eso Vino Giselle Rímolo Y eso fue, creo, un tsunami Porque si la otra fue una tormenta Esta fue un tsunami ¿Cómo pudiste caer en ella, Silvio? Y hoy me lo pregunto Te lo pregunto para que la gente sepa ¿Por qué no me lo anticipaste antes? Y bueno Son cosas que pasan, viejo ¿Qué va a ser? Son experiencias de la vida ¿Lo tomás así? Sí, totalmente Con el tema mío, judicialmente hablando El fiscal que entendía Bueno, tuve tres fiscales Pero el fiscal que más participó en mi causa Hizo un alegato que parecía de mi abogado defensor De Pierri Porque realmente me defendió a muerte Cuando el fiscal es el acusador Sí En nombre de la sociedad Pero me vio tan perejil a mí Que no tenía absolutamente nada que ver Que hizo un escrito maravilloso Porque había entendido perfectamente todo lo que pasaba Además fue la única persona La única persona La única persona que estuvo en todas las audiencias El juez a veces estaba, a veces no Otro El fiscal estuvo siempre Entendió perfectamente todo Y me defendió Y gracias a él Y a Pierri que hizo la defensa ¿Cómo tuviste que pasarte, como decís vos 40 días en el canto? No, no 61 días y medio 61 días y medio Ahí es como en las películas Contá los días ¿Y cómo la pasaste ahí adentro? Bien ¿Te trataban bien? Maravillosa Maravillosamente bien Sabían que yo no era del palo Es decir, no era de la barra Del grupo de ellos Vas a estar acá por un par de días Te vas enseguida Me trataron bien Hasta te diría que de alguna manera me protegieron Fantástico En serio, no tengo absolutamente nada que decir Cuando salga los voy a ver a visitar Ni loco, ni se te ocurra El que sale de acá no tiene que volver Bueno Jamás tuve un teléfono de ninguno de ellos Jamás encontré con ninguno de ellos Perdí todos los contactos, desde luego Bueno, ni ellos quisieron tener contacto conmigo Ni yo con ellos, por supuesto Pero me trataron bien Un día Había un comuna Vos fuiste Viste que había un terrenito Que era como una canchita de fútbol Ahí jugaban al fútbol Una forma de descargar energía Estando allá adentro Y un día Uno de los tantos opinólogos Que había en televisión Que vos habrás visto Y habrás compartido también Dice No, porque el soltán tiene teléfono Que se yo Que el director de ese lugar Del country Dijo Como tiene teléfono Prohíbo jugar al fútbol Viene uno de mis compañeros A infortunio Y me dice ¿Vos sabés que me loco con vos? ¿Por qué? Porque prohibieron La descarga que tienen Es jugar al fútbol Es una descarga de toda Lo que se pasa ahí adentro Y dicen que es por el Que vos tenés teléfono Yo ya sé que no tenés teléfono Pero por televisión Dijeron que tenés un teléfono El director prohibió jugar al fútbol Mirá que te puede pasar cualquier cosa Te puede dar una paliza Ah, la flauta ¿Qué hago? Y hablá con el director Me dice Agarré el teléfono Porque hay teléfono para afuera No para adentro Al teléfono Hablé con la secretaria Del director Y le digo Mira, necesito hablar urgente Con el director Me fueron a buscar Me llevaron Hablé con él Y yo no tengo teléfono No tengo absolutamente nada Esto es alguien Algún opinólogo de la televisión Que dijo eso Le levantó la previsión De jugar al fútbol Y todo quedó Y le dijiste Mira, pon en riesgo Mi salud acá adentro Usted ¿Pero qué te parece? Fue el único problema que tuve Que no llegó a ser problema Gracias a Dios Porque me abrieron a tiempo Ahora ¿Tenías alguna prebenda ahí? ¿Te trataban distinto O igual que todo? No, no, igual que todo Absolutamente ¿Te tenías que levantar A las 6 de la mañana Y esas cosas? No No, ahí uno se levanta A la hora que se la gana No hay problema No, no es que tocan un pito Hay que levantarse No, nada de eso No, no Cada uno hace su vida No hay nada que hacer Bueno, era Hay un pequeño gimnasio Que lo dejó Un político que estuvo ahí También Un pequeño gimnasio Y ahí la gente Iba a hacer gimnasia Que se lo que Pero no pasaba de eso Dentro de todo No estabas tan mal Para nada Pero Yo, lógico Estar preso es Bravísimo No, no, es horrible Desde luego Si había una gitana Me la guía la mano Me decía Vas a estar ahí Está loca la gitana ¿Te permitían visitas personales? No, no, no Tampoco las pedí nunca Los que ellos llaman Visitas higiénicas Sí No, no De ninguna manera La sabía por supuesto Yo tampoco las pedí Pero vos En tu caso Yo recibí visitas Muchísimas Pero no de ese tipo Claro, claro Estar viejos fueron Fueron todos Montañas a visitar Muchísima, muchísima gente Un día Se armó un asado No sé si vos estuviste ese día Pero un asado Era multitudinario Se armó un lío Porque en simple Va a los medios Y te lo veas No, no, armó un asado Había 40 personas Se armó un lío Porque eso tampoco Se podía hacer Aunque me habían dado permiso Y bueno Cómo terminó la cosa Que simplemente Me dijo Pará, viejo Esto No es No es un country Como vos decís Esto es otra cosa Así que Pero Ahora Hay dos cosas Muy, muy Altamente emotivas Que recuerdo Uno Ese día que vino mucha gente Entre ellos estaba Enrique Dumas Claro, amigo mío De toda la vida ¿Vos sabés que Enrique Se paró en un rincón Estuvo cuatro horas Y no habló? No podía hablar No pudo comer Nada Estaba Angustiado Otro día Llega Pichi Fabián Y me dice Pichi ¿Vos sabés, Silvio Que yo Soy católico Pero no soy Muy creyente Cuando venía para acá Vi una iglesia Paré en la iglesia Y entré a rezar por vos Me conmovió enormemente Después recibí visitas Inesperadas Que yo jamás Imaginé que iban a ir Este Y no tengo Malos recuerdos El mal recuerdo Es haber estado ahí adentro Obviamente ¿No? Pero Experiencias de huila Ya pasó Ya pasó ¿Te deja huella? ¿Vos sabés que tengo Qué sé yo La rara habilidad De olvidarme fácilmente De todo aquello que me hace daño ¿Sabés por qué? Porque no sos culpable Yo lo que me hace daño Lo olvido De eso no me acuerdo Prácticamente de nada Si veo a esas 40 personas Que estaban conmigo ahí No las conozco por la calle No las conocería nunca Me olvido Me olvido Ya pasó Eso ya pasó Es un pasado Eso me ayuda a vivir Ojo Eso me pasa a mí también Como uno No tiene sentimiento dañino Entonces Si le pasan cosas Y uno no se siente culpable Un día En pleno problema mío Me dice Leonardo Simons Querido y entrañable amigo Pero muy querido amigo Me dice Si a mí me pasa lo que te pasa A vos yo me mato Me dijo Yo pensé que estaba hablando Metafóricamente Un día tuvo un problema No vamos a hablar De cuál fue el problema Y tomó la determinación que tomó A mí nunca se me ocurrió Ni de matarme Ni de morirme Ni nada Pequeña pausa Y seguimos Bueno Un corte Una quebrada Y enseguida Y enseguida